Yo sé lo muy necesario que va a ser y que es este libro para miles de personas que atraviesan un duelo. Un duelo no es solo la muerte de alguien, ¿verdad? Un duelo es un desamor, puede ser hasta un cambio de trabajo, un cambio de país, y ni hablar la pérdida de un hijo, que es donde se pone el foco, en este caso mi experiencia, diez años, donde fui acomodando un dolor inexplicable, de forma natural, primero con una negación absoluta, luego aceptación, luego un trabajo arduo, y quise darle un cierre, aunque para bien o para mal no voy a lograr cerrar nada, porque empezarán otras etapas, pero lo necesitaba. Lo necesitaba y creo que quedó un libro honesto, con las herramientas que tengo, y obviamente que es un tributo con todo mi corazón a mi hija y a la vida también.